tengan todos muy buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo un nuevo vídeo para el canal y van en acción que un día muy hermoso bien despejado vean aquí un hermoso paisaje esto es el salvador en este día viernes les comparto es este lindo amanecer bueno son como las siete y media de la mañana y vean cómo está de lindo el cielo muy bonito y pues espero que todos ustedes se encuentren bien y pues gracias por los comentarios del vídeo de ayer pues se les agradece mucho su apoyo y pues les quiero decir que están bien ricas las tortillas de maíz nuevo así que disfruten esta vista y pues continuamos con este vídeo pues déjenme contarles que las lluvias aquí en el salvador gracias a dios se fueron el huracán yota ya no nos afectó sólo fueron como un día y medio de lluvias y pues no pasó a mayor grado bueno no pasó a una situación grave pues aquí en el salvador y pues la preocupación eran los maizillos y así como este maíz y de aquí ya se estaban negreando por mucha agua y pues ahorita voy camino a la milpa a ver cómo está la maíz y era de nuestra digo de nuestra familia porque el cultivo que tenemos no es sólo mío no es de toda la familia y pues aquí voy un poco tarde pero con todas las energías a ver qué hago ahí en el maizal y aquí voy con mis mascotas fieles que siempre me acompañan en este recorrido bueno allá al fondo se oye el canto de los pajaritos muy alegres que tienen sol nuevamente porque a ellos también les afecta la mucha lluvia hace falta la presencia del sol bueno ahorita este este sol viene con todo porque vean cómo me apaña la cámara del teléfono el camino ya está bastante seco y está bastante oreado que iba a firulais probando el camino y aquí en medio de esta montaña pues aquí está un palo de jocote de invierno creo que ya pasó la cosecha de los jocotes porque ya no hay invierno ya casi se nos va el invierno pero jocotes hubieron aquí hubieron muchos aquí está firulais muy contento feliz y contento firulais y por aquí ayer encontré algo es un trozo de memble bueno alguien con mucha energía le vino a dar con la hacha pues y sacó sus rajas de leña este es un palo muy duro para rajarlo pero es muy buena leña de memble así que son y son los ¡Suscríbete! Bien, ahorita acabo de llegar aquí al maizal Aquí pueden ver que ya no está igual que antes El frijol ya no está porque lo vino a traer el tío Henry con mi mamá Así que pronto vamos a estar aporreando frijoles en la casa Aquí está una flor de ayote Las últimas ya porque ya se van a ir secando las matitas de ayote Están unas vainas de frijol que han quedado perdidas por ahí Y aquí está el resto del frijol que aún no hemos arrancado porque estaba falto Estaba verde la vez pasada que vinimos, por eso no lo arrancamos Y pues ahorita vamos a ver si lo llevamos Entonces aquí anda este perrito chorreado Y por ahí anda badi también Y bien por aquí está un ayote Un ayote que he quedado perdido por acá En videos anteriores se los mostré cuando estaban tiernos Y bueno ahorita ya están secos ya Se sazonaron y se secaron Y pues vean que belleza de flores de maicillo o pichotas Como le querramos llamar Este es el maicillo que sembramos el 6 de septiembre Vean como está ahí Hasta afate bota Este afate si pica bien sabroso Para los que ya saben que es estar enfatado con afate de maicillo Bueno pues entonces vamos a ir finalizando este video Por aquí me encontré unas flores estilo girasol Pero creo que no son girasoles Pero muy bonitas estas flores Aquí pueden ver que ganan las abejas Polinizando Ahí están las flores hermosas Muy amarillas Bueno y este fue otro video más De aquí en Conociendo la Naturaleza Con Iván en Acción Bajo este fuerte sol me despido de ustedes Y nos vemos en otro video por ahí Otro día Tal vez grabamos con Carlita ahora Y ahí vamos a hacer un video con mucho cariño para ustedes Y bueno este día viernes está muy soleado Muy bonito como les decía al principio Y este quiero mandar un saludo para todos ustedes Que me están viendo en este momento Y pues se les quiere mucho Se les agradece su apoyo Sus likes Sus vistas Y pues para todos los suscriptores Se les quiere mucho Muchas bendiciones Y nos vemos en la próxima En un próximo video por ahí Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video